Tenemos, a ver, pues lo voy a poner así, un poco más universal. Hay unos padres que tienen valores, yo siempre cuando digo valores es algo muy especial, ¿verdad? Porque a nivel de cuentas son estados de conciencia, es un estado de conciencia, entre más valores más conciencia. Entre más conciencia más conocimiento, y el conocimiento aplicado se vuelve inteligencia, ¿verdad? Y ya está, sin eso no vamos a ninguna parte, porque eso es fundamental para el amor, para la libertad, para la individualidad, para muchas cosas, para no depender, para no tener problemas de, para asumir nuestra responsabilidad afectiva con nosotros mismos y emocional, y para muchas otras cosas, para convivir y tal. Entonces, claro, es muy interesante, porque, por ejemplo, Imagínate que tu padre o tu madre fueran, no fueran, digamos, personas maduras, ¿verdad? Fueron chiquitos, entonces verían a las otras personas como juguetes, verían a sus hijos como juguetes, o sea, juguetes, no son maduros, los juguetes toda la vida, ¿verdad? Entonces, lo verían así, toda la vida como que pueden tomar decisiones sobre sus hijos y tal, ¿verdad? O sobre sus nietos y meterse en la vida de sus hijos y de sus nietos como, mira, son juguetes, no son seres humanos que yo tengo que respetar y que hay un límite, ¿verdad? Es de la vida íntima de ellos, ¿verdad? Y claro, dentro de esta ignorancia y esta prepotencia, porque la ignorancia se vuelve prepotente, porque es puro ego, al ver si está insegura, está compensa con el ego y tal. Entonces, no hay autocrítica, no hay, no hay una reflexión, no hay poder, igual necesita más espacio, más individualidad, más respeto, ¿me entiendes? No puedo estar metiendo en la vida de esta persona, es un ser humano, ¿sabes? Porque un adulto, cuando es sano, ¿verdad? Cuando, o sea, nosotros, nuestra infancia, nuestra adolescencia, después de nuestra juguetudidad, adulto, ya está, ¿verdad? Pero en cierto momento, ya cuando pasamos la adolescencia y somos, ya podemos tomar decisiones, ¿verdad? Y somos independientes, ya los padres no nos pueden tratar como un hijo. Esto me lo, me lo, me lo, bueno, lo aprendes uno, lo aprendes en la vida. Entonces, tu padre te va a hablar como, ya no te va a decir, eh, eh, sabes, no te va a decir, eh, no te va a meter en tus gastos, o no se va a meter en tus proyectos, o no te va a meter a, bueno, a construir tu vida contigo, ¿no? Porque no eres un juguete, eres un ser humano y tienes que aprender a hacerlo tú por ti mismo, a valerte ti por ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empares, te ve a ti como un ser humano, no como un juguete, te da tu espacio para que tú tengas que crecer y asumirte. Entonces, claro, tienes que crecer, te ves ahí, tienes que organizarte y planificar y motivarte tú solito, eh, y asumir y buscar, y proveerte de seguridad y proveerte de tú mismo, tener una buena relación contigo mismo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, claro, dentro de esta dinámica, es una dinámica, eh, más sana, más sana. Porque si, si, si fuera lo contrario, entonces ya tendríamos un problema, un problema, eh, problemas de autoestima, eh, la relación sería tóxica totalmente, eh, el leo de madurez sería total. Imagínate, un, 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 que tus padres te cuidaran a tus hijos, y tú, ¿qué? ¿Cuándo vas a ser padre? Entonces, todo, todo sería tóxico, todo, tóxico, tóxico. Entonces, claro, eh, o, 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 o te dan el espacio y te dicen, bueno, ahora ya yo hice lo mío. Te toca a ti vivir, ya te, ya te di, eh, ya a lo largo de la infancia, te di, y te, y te, y te, y te, y te proveerte de todos los valores, de conocimientos, y, y generar una conciencia en ti, para que tú puedas valerte por ti mismo, y buscar aquello que tú deseas y que tú quieres hacer. Eh, entonces, haz tú tu vida, ¿me entiendes? Lo que, lo que sería, lo que sería, eh, contraproducente, o no sería sano, es que, si yo te di todo esto, que tú vengas aquí, ya, yo te cuido, tus hijos, puedes estar flipado, porque yo tengo mi vida social, tengo que, que seguir mi vida, y soy un adulto, y crezco. Pero cuando tú no te ves como, como, o no te persigues, o no actúas como un adulto, tú no tienes vida social, no tienes vida, no tienes interés, no tienes nada. Entonces, claro, si yo no tengo esto, y yo soy un niño, y tú eres mi juguete, probablemente, quiero también tus juguetitos, ¿verdad? Que son tus hijos, entonces, empieza toda esta cosa así. Además, que la persona narcisista, entre más dependan de sí mismo, de él, él se siente su autoestima mejor, ¿me entiendes? Porque el narcisista, si no es así, es destruyendo la vida de los demás, como él se alimenta su autoestima, ¿verdad? O como es incapaz de amar, y que los demás aman, entre más le aman, quiere destruir a esas personas, ¿verdad? Y cositas así, ¿verdad? Porque, mira, se frustra. No sé, entonces, lo que quiero decir es que cuando trabajamos con niños, o cuando estamos alrededor de adolescentes, o cuando vamos a escoger pareja, por ejemplo, o cuando tenemos pareja ya, o cuando tenemos compañeros de trabajo y tal, tenemos que ver un poco la, tratar de ser, de entender la dinámica emocional y afectiva que tienen estas personas, ¿verdad? O la realidad emocional y afectiva que tienen estas personas, y cómo debemos de tratarlo, ¿verdad? Porque habrá quien, no le puede recordar que es un adulto, ¿verdad? O que es una persona y que debería ser independiente, se puede molestar si en su actuar se comporta como un niño. Y habrá otras personas que si tú los trataras como niños, son perfectamente autónomos, te van a mandar a la puta mierda. A ver si me estás respetando, ¿sabes? Yo tomo las decisiones en mi vida, estoy consciente, tengo mis valores, tengo mis principios, ¿me entiendes? Es diferente. No la vas a poder empujar a buscar, no sé, qué sé yo. Los adolescentes que desarrollan la madurez tienen más conciencia cuando toman decisiones, aunque esté rodeado de un grupo que diga lo contrario, ellos van a tomar sus decisiones porque tienen madurez. no buscan placer a corto plazo. Cuando tú eres inmaduro, pues, a corto plazo, a corto plazo, ¡ay, ay, ay! Quiero las cosas ya, estas cosas. Y así funcionamos un poco, ¿verdad? Y nada, eso era lo que quería compartir.